Voy a llegar más allá de fronteras y murallas Apretando bien los ojos, los farolitos del alma Voy a llegar más allá de laderas y quebradas Apretando entre los dedos un montoncito de escarcha Voy a llegar más allá donde terminan las casas Donde se animan las aves, donde nace una esperanza Voy a llegar más allá donde terminan las casas Donde se animan las aves, donde nació una esperanza Voy a llegar más allá de fronteras y murallas Apretando bien los ojos, los farolitos del alma Voy a llegar más allá de laderas y quebradas Apretando entre los dedos un montoncito de escarcha Voy a llegar más allá donde terminan las casas Donde se animan las aves, donde nace una esperanza Donde se animan las aves, donde nace una esperanza Donde se animan las aves, donde nace una esperanza Donde recuerdo mi nombre, donde me espera tu casa